El campus de Huesca es muy potente en el campo de la investigación en la Universidad de Zaragoza y tiene laboratorios que pertenecen a distintos institutos de investigación de UNIZAR. Nosotros en la Universidad de Zaragoza distribuimos la investigación por institutos, básicamente, y entonces los hay de distintas temáticas. Aquí en Huesca hemos visitado laboratorios, por ejemplo, del UCA, del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales, también hay mucha presencia del Instituto Agroalimentario del Día 2 y de muchos otros. Es que es muy diverso, pero la verdad es que las instalaciones están fenomenal y los grupos son muy potentes. Tenemos potentes grupos que están... La transferencia es la que toca la sección de patentes y contratos con empresas. Entonces, tengo que decir que aquí hay grupos que están produciendo materiales que se patentan sin ningún problema. Son grupos muy interesantes de investigación y que además tienen mucha relación con empresas y además también con relaciones internacionales, con otras universidades, con empresas de otras zonas. Nuestra intención como vicerrectoras es que ellas sean conscientes del potencial que tiene este campus, pero también de las posibles deficiencias y necesidades, como ustedes están preguntando. Obviamente, se requiere más equipamiento en general, ¿verdad? Y bueno, eso intentamos paliarlo con fondos que vienen del Gobierno de Aragón, de la Dirección General de Universidades. Y lo importante es mantener siempre esa puerta abierta para que Huesca tenga una entrada prioritaria para conseguir esos fondos. Y, por otra parte, tenemos también proyectado, digamos, establecer una estructura que apoye a la investigación todavía más aquí en el campus de Huesca, que eso vendría financiado a través del contrato programa que tenemos con el Gobierno de Aragón. Hay falta que entre gente joven mediante contratos, ya no becas solamente predoctorales, sino contratos que permitan estabilizar a los investigadores. El Gobierno de Aragón lanzó, bueno, el Gobierno de Aragón y con el Gobierno en general de España lanzó un programa muy bueno que se llama Investigo, que es un programa en el que se han podido estar trabajando como técnicos, como investigadores, personas, pero es un programa cortito, de dos años, que cuando acaba, pues esas personas que han sido formadas y que están ya preparadas para trabajar, pues se tienen que marchar. Entonces, bueno, pues nos gustaría desde la Universidad, lo decimos, no solamente al Gobierno de Aragón, sino al Gobierno de España, que se tiene que hacer más por estabilizar a la gente joven que entra. El Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza están apoyando la investigación en el campus de Huesca. Como bien ha dicho la vicerectora y lo puede también decir la directora general, con una estructura, se va a intentar crear una estructura permanente de apoyo básica a la investigación en el campus y eso para nuestros investigadores es muy importante, que no tengan que trasladarse a Zaragoza para buscar ese apoyo en la investigación. Y luego se van a ampliar los institutos, los institutos, perdón, las instalaciones de investigación del campus, tanto laboratorios de investigación como laboratorios mixtos, gracias a la gran inversión que Diputación Provincial y Gobierno de Aragón van a hacer en la reforma de la antigua residencia del Ala Oeste, la antigua residencia de niños del campus de Huesca. Eso para nuestros investigadores que tengan espacios de investigación aquí en nuestro campus es muy importante para que asienten su investigación en el campus y creo que eso lo vamos a lograr en 2026, que tenemos que terminar de hacer esa obra con esos laboratorios de investigación.